Usar el internet es bueno para la salud, OpenAI presenta su GPT-4O y Bombo le apuesta a mejorar tus citas usando inteligencia artificial. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 18 de mayo de 2024. La Comisión Europea empezó una investigación en forma sobre meta para determinar si la empresa ha violado la ley de servicios digitales al contribuir a la adicción de los niños a las redes sociales y no garantizar altos niveles de seguridad y privacidad. La Comisión examinará específicamente si MET está actuando adecuadamente contra los riesgos derivados de las interfaces de sus plataformas. Los investigadores analizarán de qué manera el gigante informático protege a usuarios jóvenes de contenido dañino, revisando si hay una verificación de edad sólida y herramientas de privacidad claras con preferencias predeterminadas que protejan a los menores de edad. En su conferencia Upfront, Netflix anunció que lanzará su propia plataforma de tecnología publicitaria para competir contra Google, Amazon y Comcast. Ha pasado año y medio desde que Netflix empezó a implementar anuncios en sus planes de suscripción y en un inicio hizo un acuerdo con Microsoft para usar su tecnología y alcanzar a plataformas rivales como Hulu. Un estudio internacional de la Universidad de Oxford descubrió una alta probabilidad de que los vínculos entre el uso de Internet y el bienestar personal estén relacionados y sean positivos. En el estudio, los investigadores de Oxford Internet Institute analizaron el bienestar mental de más de 2 millones de personas entre 2006 y 2021 en 168 países. Se analizaron 8 indicadores incluyendo satisfacción de vida así como las experiencias diarias tanto positivas como negativas. OpenAI presentó su GPT-4O, una actualización que incluye mejoras en el manejo de voz y en donde la transcripción, inteligencia y la traslación de texto a voz ocurren de manera nativa en este nuevo modelo. Además, podrá reconocer imágenes e interactuar con el usuario. Este modelo estará disponible de manera gratuita, pero la versión de paga tendrá grandes mejoras en calidad y en velocidad 5 veces e incluso mayores a la del modelo gratuito. Se lanzará una actualización a la interfaz gráfica de ChatGPT, así como una versión de escritorio en las próximas semanas. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en una presentación en el foro de tecnología de Bloomberg, la fundadora de Bumble, Whitney Wolf-Herd, mencionó la forma en que su aplicación de citas usa inteligencia artificial para probar la compatibilidad entre los usuarios y sus matches. En uno de los ejemplos dijo que el usuario podría compartir sus inseguridades con el asistente de citas, cosas como rupturas emocionales o problemas con los compromisos, y el modelo entonces podría ayudarle a entrenarse para pensar de una mejor manera sobre sí misma. Y también puede ofrecer tips para relaciones con otras personas. Otra manera sería que su asistente de citas saliera con el asistente de citas de otra persona, y así filtrar personas e informar sobre quiénes podrían ser unos matches más probables, y así contactarlos. Estas fueron las noticias, y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología, o con una suscripción en Acast. También me puedes dejar calificaciones positivas, por favor, en Spotify o en Apple Podcast, o suscribirte a nuestro canal en YouTube, como lo hicieron Telma Crespo, Sergio Figueroa, Loizalita Jiménez, Alex Gutiérrez y Raymond Castillo. Bienvenidos a bordo, camaradas. Con su presentación en vivo del demo de voz del GPT-4O, se mostraron varias de las nuevas ventajas que tiene el manejo de respuestas del gran modelo de lenguaje, y uno de ellos venía en el manejo de la voz. Tenía un tono estadounidense, como de la costa oeste, californiano, cálido y agradable, que en sus respuestas podía incluso coquetear contigo. Y es curioso porque, por ejemplo, el mismo Sam Altman, si nos podemos saber en X, ya oficialmente es X, ya no es Twitter. Vemos un post de él, de Sam Altman, antes de hacerse esta presentación en el cual él solo escribió las letras hair, haciendo referencia a la película de Spike Jonze. Y es bastante interesante porque, bueno, aquí podemos comprobar cómo los genios de Silicon Valley han pasado de malentender las novelas de los 50s y los 60s que tenían futuros distópicos y que ahora ellos quieren hacer realidad, y ahora tenemos genios tecnológicos que como que no vieron completas las películas o no entendieron qué es lo que trataban de decir hace una década. Entonces ahí ya tenemos un progreso. Pero bueno, en el terreno de las búsquedas que podemos hacer en internet, tenemos por un lado Google que cada vez es más deficiente, que muestra más publicidad y resultados falseados por páginas que buscan tener un mejor ranking en las búsquedas, aunque no traigan precisamente la respuesta que estás buscando. En TikTok podemos encontrar respuestas y seguramente le vamos a poner más atención a quien tenga la personalidad más atractiva en esa plataforma. Y ahora, con el chat GPT, vamos a tener las respuestas con alucinaciones que seguramente vamos a ignorar, estas alucinaciones, gracias a que tienen un tono agradable de voz y hasta coqueto generado artificialmente. La pregunta es, ¿hasta dónde vamos a poder confiar en estas aplicaciones que han sido impulsadas por inteligencia artificial? Y de ahí viene la entrevista que fue creo que el 9 de mayo precisamente cuando la dio. No, no fue una entrevista, fue una presentación, perdón. Y de acuerdo con la fundadora de Bumble, vamos a incluso a poder confiarles hasta nuestras relaciones sentimentales. En este tiempo en que todas las empresas deben de pretender que sus empresas tienen inteligencia artificial hasta en la sopa, este manejo de Bumble es bastante particular, sobre todo, bueno, en su aplicación de citas, ¿no? Y es que recordemos que Bumble ha tenido varios tropiezos. Por ejemplo, esta semana, en la semana en la que estoy grabando esto, fue en la publicidad en donde parte de los anuncios que estaban promocionándose buscaban promocionar la app, pero estaban como que criticando el celibato. Ya se imaginarán, Estados Unidos, personas que se pudieron ver aludidas precisamente por el que, ¿cómo que estás criticando que yo prefiero el celibato que estar buscando pareja con tu aplicación? Pues desde luego que fueron a quejarse, ¿no? No fue bien recibido y ya Bumble tuvo que quitar la promoción. Pero antes de esto, tuvo cambios, por ejemplo, en sus políticas que la alejaban de su distintivo, ya que la plataforma, por ejemplo, se caracterizaba por empoderar a las mujeres, ese es su mensaje, y al hacer que ellas tomaran el primer paso y conectaran con sus matches, pues las estaba poniendo en una mejor posición y así se estaban evitando acercamientos incómodos de personas que no fueran deseadas por ellas, desde luego. Y por ejemplo, hace algunos meses esto cambió para que los hombres también pudieran iniciar una conversación, debido principalmente a que muchas usuarias no tomaban la iniciativa y se quedaban esperando, incluso después de que se detectaba un match. Y bueno, se quedaban esperando por algo que ellas deberían de haber iniciado dentro de la misma plataforma. Por ejemplo, si yo estoy registrado y soy hombre y de repente hay un match y la chava no me escribe, creo que en 24 horas, no me acuerdo si 24 horas o 48 horas, pues ya no voy a aparecer en los resultados. Entonces, chin, seguramente ahí estaba el amor de mi vida y como ella no se dio cuenta que ella debía de iniciar la conversación, dijo la mano, pues Dios santo, no se dio esa relación y por eso me tienen grabando aquí este programa, pero bueno. Por ejemplo, también para ayudar a las usuarias, Bumble empezó a ofrecer opciones de frases generadas automáticamente. Y por ejemplo, aquí tenemos parte de la página de manejo de datos y de privacidad dentro de Bumble y aquí pueden ustedes encontrar, recuerden que las ligas las encuentran en la descripción del episodio, precisamente cómo se pueden utilizar estos asistentes digitales y aquí viene parte de lo que estaba planteando en la presentación que tuvo de Bloomberg, estos manejos de cómo la inteligencia artificial te puede ayudar, ¿no? Y por ejemplo, para ayudar a las usuarias, Bumble empezó a ofrecer opciones de frases generadas automáticamente para así iniciar conversaciones. No son los primeros, hay otras aplicaciones, creo que Happen, por ejemplo, es otra, en la cual si no sabes cómo iniciar una conversación, ya puedes poner frases ancla, puedes tener incluso estas frases como para los cold openings, precisamente como para iniciar la conversación y que no sea solo el hola, ¿cómo está? O por ejemplo, en los peores casos, pues bueno, sabemos que hombres que no están precisamente tal vez familiarizados con el uso deseable de las aplicaciones empezaban ya mandando mensajes ya muy agresivos o más bien muy directos, no agresivos necesariamente, o pues ya incluso fotos de cosas que no deberían de estar compartiendo tal vez todavía, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar eso, no? Entonces, Bumble te ofrecía esas opciones de tener frases automáticas para iniciar estas conversaciones, ya que pues las muchachitas, muchas de las usuarias, en una aplicación en donde ellas deberían de iniciar los procesos de la conversación, no lo estaban haciendo, ¿no? Y como les mencionaba, esto ha sido implementado, de repente son cosas que cada vez hace que las interacciones se vean cada vez más artificiales y parece más un trabajo que le estamos delegando a alguien más que no queremos hacer. Y es que es triste y es curioso porque la combinación de esto sería que, por ejemplo, vas a tener a tu asistente, a mi concierge, concierge en francés, qué pésimo lo estoy pronunciando, por eso en Francia no nos va bien en las descargas, y vas a tener que tu asistente digital va a interactuar con otros asistentes digitales. O sea, yo ya no me voy a hacer cargo de buscar a alguien para tener una relación porque me interesa, porque vi algo en su foto, vi algo en su descripción. Yo honestamente me pongo más a leer los perfiles y es muy triste ver que casi nadie escribe, pero bueno, a mí me gusta la lectura, debería estar leyendo en Kindle y no en Bumble, por ejemplo. Y, por ejemplo, te quieren evitar esta pena, los desencantos, el nerviosismo de, por ejemplo, tratar de iniciar una conversación. Y después de que, por ejemplo, tu asistente digital haya interactuado con, no sé, decenas, cientos de otros asistentes digitales de otras personas, los cuales seguramente están basados en perfiles con información completamente verídica, nada exagerada porque todos nos presentamos como somos en las distintas aplicaciones y en internet, pues resulta que se están mejorando, se están interactuando las mejores caras de dos lados, de dos usuarios, ¿no? Y ya finalmente cuando haya un match y digan que sí, pues tu asistente digital te diría, mira, revisé como que 100 personas en todo ese terreno y te recomiendo que busques con estas tres porque segurito ahí estés donde tú vas a tener el amor de tu vida, ¿no? Todo curado por una inteligencia artificial, pero no por una inteligencia emocional que debe de tener el usuario. ¿Qué carajos podría salir mal después de esto, no? Pero bueno, desde hace tiempo se ha establecido una crítica a las empresas detrás de las aplicaciones o plataformas de citas. Por ejemplo, pueden encontrar un par de ligas, solo voy a compartir una, por ejemplo, de NPR, que nuevamente las encuentran en la descripción del episodio. Y por ejemplo, se habla de cómo estas han estado, pues básicamente volviéndose cada vez peor. O incluso, por ejemplo, si no tienes una aplicación en la cual tú estás pagando por el manejo de suscripción, pues simple y sencillamente va a ser más difícil que encuentres a esa persona que tú estabas buscando para encontrar. Otra de las críticas que se hace es que, por ejemplo, hay una sola empresa que se llama Match Group que controla 45 aplicaciones, desde la misma Match hasta Tinder, etcétera, en donde pues se hace hincapié en cómo ha disminuido la efectividad de estas. Y por ejemplo, si tú brincas de una aplicación a otra para buscar nuevamente con quién relacionarte, pues resulta que son los mismos usuarios porque es la misma base de datos, porque usualmente solo se está pasando de un lado a otro. Pues somos la misma cantidad de personas que estamos allá. Y por ejemplo, como los mencionaba, también se cuestiona el manejo de si no pagas básicamente es un Pay to Gain. Si no pagas, no vas a ganar, no vas a tener ningún beneficio, aunque tengas el mismo perfil. Y también, como lo mencionaba, se cuestiona, al final de cuentas, si en realidad te ayuda para encontrar un interés romántico. Desde luego hay, no sé, cientos, miles de casos de personas que han encontrado a su pareja ahí, son muy felices y me da mucho gusto por ellos, pero pues la crítica ahí permanece y al parecer es la mayoría la que no he encontrado satisfacción en esto, pero también sabemos que somos muy quejosos, ¿no? Y yo creo que mucho de esto que podemos culpar a las aplicaciones, en realidad se lo podemos culpar a nosotros, a nuestro comportamiento humano, el cual solo se expresa en una plataforma distinta o en una aplicación. Y en casos como el de Bombol es divertido ver cómo el sector al que está buscando empoderar descubre que no es tan sencillo ser la parte que toma esta iniciativa y que si bien es muy fácil criticar a que la otra parte o no es interesante o no es atractiva, pues por su lado los perfiles femeninos en su mayoría muestran fotos mal tomadas, con la misma pose, ya saben, el pico de pato, así como que tratando de mandar un beso o lo que sea, que ellas mismas no tomaban la iniciativa que les correspondía en esa plataforma en particular, o que si iniciaban una conversación solo ponían un ola, pero si alguien buscaba interactuar con ellas y les ponía un ola, pues te iban a criticar porque hay que poca creatividad, ¿eh? Este, aunque sea exactamente la misma frase. Digo, por eso les tuvieron que poner un asistente digital para que tengas frases que se vean tal vez más interesantes y despierten la atención de la otra persona, ¿no? Y estamos llegando a un punto en el cual es más fácil dejar que alguien más se haga cargo de estos procesos que pueden ser tediosos o simplemente incómodos. Por cierto, perdón si me medio proyecté un poco en algunas de estas críticas, pero es que todas están basadas en algo que, no sé, podríamos decir que son investigaciones académicas personales para escribir esta nota, ¿no? Y es que, por ejemplo, ahorita la promesa de que el uso de la inteligencia artificial nos puede ayudar a dejar de hacer tareas tediosas para que así nos enfoquemos en lo que nos ayude a expresarnos como seres humanos, se ha visto coaptada por la popularización de usos que van desde la suplantación de procesos creativos hasta la interacción humana. Cada vez es más común que ese futuro distópico en que una persona prefiera tener una relación emocional con un asistente digital sea parte de nuestra realidad, y al parecer las advertencias del pasado se convirtieron en desafíos mal entendidos por empresarios y por usuarios. Esperemos que no tengamos que llegar a un punto en que se tenga que formar una resistencia ludista que busque desconectar a personas ensimismadas en su realidad artificial, creada para su satisfacción y que han estado alejadas del resto de la humanidad. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si tú quieres revisar en nuestro archivo y quieres saber cómo empresas como Meta apostaban por realidades virtuales en donde todo podría ser fabuloso y tal vez hasta encontrarías al amor digital de tu vida, revisa nuestro episodio 226 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Peso que tengas un increíble fin de semana. A continuación. A continuación. ¡Gracias!